Y para que se pueda terminar, también. Tengan esas selectivas' ¡Vamos a echar la vida! Otros cansan. Para el marido. Por ejemplo, bales en la chavo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Gracias, t'aí! ¡Gracias, t'aí, t'aí! ¡Gracias, t'aí! para parar un momento acaba de hacer José Luis un ejemplo de un tipo de lanzamiento que no hay que hacer ha dado a medio metro de las cristaleras aquella no podéis darle al techo no se puede hacer esto si queréis que lo cortamos lo dice Adrián de quiero que siga así el juego y lo cortamos no pero eso tú eres el que lo tienes que cortar yo Adrián si lo tengo que cortar yo lo corto vale pero si lo que te quiero decir es que si tú no lo ves lo suficientemente mal a lo mejor lo veo yo lo que quiero decir es que lo controles si no lo controlas tú se acaba y hacia abajo y 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 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me lo explico! ¡No! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso no vale! ¡Venga! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡ ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vuelvo a tirar! ¡Atención! Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.